Está siempre lleno de dignidad. Un informe confidencial de la embajada estadounidense dice El gobierno de Bush es de los más honrados gobiernos de toda la historia del país y se puede comparar muy favorablemente con muchos gobiernos de América Latina y de los Estados Unidos. Si Bush descubre alguno que roba o que abusa de alguna u otra forma de su autoridad, lo echa casi al instante. Y a seguidas el informe relata el caso de Virgilio Gel, director de la Oficina de Seguridad y Protección del presidente, quien fuera amigo personal de Bush durante más de 15 años y quien solía dormir en su casa. El empresario Celso Pérez le confesó al presidente Bush a través de su sobrina Milagros Ortiz Bush que Virgilio Gel lo estaba extorsionando por 25 mil dólares y el síndico de Santo Domingo, Manuel de Jesús Reyes Martínez, le comunicó al presidente que el jefe de su seguridad personal, Virgilio Gel, estaba tratando de hacer negocios sucios y perjudiciales al ayuntamiento. El presidente Bush ordenó una investigación y luego de confirmar las denuncias recibidas, ordenó el apresamiento de Virgilio Gel. Lo canceló, clausuró la oficina que dirigía y lo sometió a la justicia. Queremos advertir al país que el presidente de la república no tiene amigos, ni enemigos, ni arientes, ni parientes. La ley protege a todos los dominicanos, pero la ley también le cae encima a todos dominicanos que la violen. Esto es una república que tiene que regirse por la ley y la ley no conoce nombres, ni personas, ni sentimientos, ni relaciones familiares. Los funcionarios de este gobierno, los escasos funcionarios de este gobierno que crean que el presidente no se va a enterar si hacen algo mal hecho, están equivocados porque el presidente se entera y el presidente envía a la justicia y hace detener al más último de sus amigos y al más cercano de sus colaboradores. Me duele hacerlo, pero tengo que hacerlo para preservar la democracia en este país y para conservar mi dignidad y mi honor. Yo puedo ser derrocado como cualquier gobernante puede ser derrocado en América Latina, pero no seré deshonrado cuando salga del poder, tendrán que reconocer mi honestidad. Este gobierno en ningún caso ordenará, ni protegerá, ni encubrirá una inmoralidad, una maldad o un crimen. Gracias. 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 Gracias.